y así es que continuamos continuamos en un vídeo más aquí todavía holguita todavía nacería no sé por ahí los dedos voy a ver aquí aquí lo está dando indicación bueno y es el colegio no esta hipota ya sé no es mí no es mí no es mí no es mí no sé pensar en un hombre y por qué y por qué dijo eso esté holga así hablando a las cabales porque dijo es hace falta un hombre porque hay trabajo pues cierto mi mami lo puede hacer pero también hay y tiene que haber un hombre para hacerlo y para aportar ideas porque imagínese esto mire también un hombre también holga decía alguien decía de que también el respeto en una casa cuando hay un hombre es diferente no sé si usted ha tomado eso ha visto eso oiga clavos y algún martillo bueno vamos a ir viendo por acá para tenemos vamos por el martillo que lo hicieron yo vi que por aquí tenía un martillo pero no sé que lo hicieron oiga no se puso yo vi una por ahí mami yo vi una por ahí mami ya la por ahí mami ah es que la yo es que la yo yo le digo mincho no ganan usted el benjamin mincho no ganan usted el benjamin yo no ganan el benjamin le creo usted este va a vos lo vieron pues si holga entonces este como le decía en eso si tiene razón adiós los clavos y un martillo ah lleva clavos ya está hipota Yo voy a seguir por acá A donde está Mincho ¿Dónde estoy con usted? ¿Dónde estoy con usted? Bueno y a usted le dicen a usted No, pero a usted le dicen niño a usted ¿Cómo está la cosa? Aquí mire, aquí viendo Cómo van a hablar ustedes aquí pues Pues nosotros aquí están haciendo curiosidades Curiosidades Miren Ajá Sí Mincho Noemí dice ahí la Olga De que se necesita un hombre en la casa ¿Qué opina usted de eso? No es que mire Miren Noemí ¿Por qué fue que pensó tanto en responderme? ¿De qué forma se necesita? Porque no, no Es que usted ya va pensando mal No, no, no Porque para los quehaceres de la casa pues Yo pues Que me perdonen los hombres Y me disculpen Y me contraron Disculpen Pero yo Para hacer mis quehaceres en la calle No necesito un hombre Pero dice la niña que sí se necesita Porque a veces Hay cosas que Para formar ideas También dice Y como respeto también en la casa Como un hombre que es Yo no sé qué tanto usted le tome Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo De que pues En otras palabras Usted siente que cubre usted Todo lo que puede hacer La verdad es que sí Porque Yo sí Como le digo Miren Si es de armar estos ranchos Yo eso los hago rapidito Yo voy a traer la madera Yo hago los hoyos Los siembro Viera que halcones Los que ha traído a veces Ya me imagino Que esto ha sido bárbaro Yo lo hago Y yo me engaramo A hacer eso Sí Por eso es que Así me cría machista De que yo sola Lo puedo hacer Vaya Noemi Entonces aquí estamos Como dice Noemi Don Will Fíjese que cuando uno se acostumbra De pequeño A hacer cualquier cosa Pues Uno tiene una idea Y lo hace Y lo bonito aquí Don Will Que nosotros aquí Pues este No se nos dificulta Tallar un horcón Una viga Una viga Si haya maderita Donde quiera Si haya una madera Donde quiera Entonces ella Fíjese que esta mujer La conozco Ha trabajado Como hombre Don Will Pero usted que opina Para usted Es necesario El hombre en la casa O no Si es necesario Fíjese que ha sido Don Will Hace falta En algunos aspectos Es necesario Como la mujer hace falta En la casa Y como el hombre Hace falta en la casa Si porque Uno también necesita Como dijo Don Will Pues necesita Quien esté con uno A veces Con quien platicar Porque los hijos Son una cosa Para buscarle salida A los problemas Y todo eso Los hijos son una cosa Y ya pues La pareja es otra Entonces uno Siente que Si los hijos salen Por lo menos Van para la escuela O se salen A caminar Por ahí En los vecinos Uno se queda Dice uno Bueno Tengo tiempo De platicar Con él De igual manera Como dice Don Will Siempre En la casa Tiene que haber Un hombre Para que Hay un respeto Hay una orden Porque la verdad Siempre Acuérdese que Los tiempos En que vivimos Pues cualquiera Puede Como decirle Decir Bueno Esta mujer Está sola De repente No hay un respeto Como tiene que ser Si yo estoy viendo Que usted Pues No hay que Hablar No A la zapa También A la zapa Para usted Olga Para usted Está joven Todavía su mamá Para que consiga Alguien O no Si claro Que si Para mi También Está En el tiempo Todavía Y fije Don Will Que la verdad Yo Como le dijo Que para la edad No importa No importa Si Ay Me la reventaron Son los dichosos nervios Mire Don Will Yo pues Aquí está Olga Y la verdad A Olga Le agradezco mucho Porque un día Me dijo Pues que si yo Quería rehacer mi vida Pues que la haga Que ella está de acuerdo Lo bonito de Olga Que el que la apoya A usted Y que le comprende Y fíjese Que así es el varón Más grande Que él A veces Bromeándome Dice Que porque no me acompaño Y que la verdad Que pues fuera bueno Y que ellos me apoyan Que pues Hay quienes dicen De que por lo menos Que es una falta de respeto Que uno a veces Lleve al hombre Para la casa Pero yo No voy a dejar A mis hijos jamás Fíjese 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 Que lo contrario A veces hay muchos Bueno y los secretarios No me van a dejar mentir Hay muchas mujeres Que tal vez Están metidas En problemas Que se han quedado Viudas O solas Y tal vez Tienen el problema De que los hijos Ninguno Está de acuerdo Que ella se vuelva A acompañar Y esos son problemas Que se dan Y pues lamentamos eso Y eso no debería Para mí no debería De ser así En mi opinión Sí Gracias Mire Mire Mincho ¿Qué pasará Con Don Ramón Y Noemí? Fíjese Don Will De que Noemí está acostumbrada De que La mayoría De veces Él está grabando Él anda De camarógrafo Entonces Ella se le grabó Eso no me había acordado Yo estaba pensando mal No Mire Don Will La verdad Usted tiene toda la razón Don Will Porque los hijos Deben de ser conscientes Que algún día Van a pasar ellos Tal vez eso Así es Y no les va a gustar Que sus hijos De ellos Los critiquen O los juzguen mal Como lo hacemos Nosotros a veces Con nuestro padre O que los cuestionen Porque los cuestionen Demasiado Yo creo que en cambio Acá Olga Y el niño más grande Que él va a tener 14 años Ya tiene un poquito De entendimiento Él me dice Mami Si usted hay A quien la valore Y la respeta Acompáñese Que nosotros Bueno en cambio Olga me ha dicho Que con ella No hay problema Que yo Que yo me acompañe Y me lo traiga para acá Porque yo Yo voy a estar al pendiente De ellos siempre Por eso le dije Que yo le dije Que media vez Haiga el respeto De él Hacia nosotros Igual nosotros Hacia él En ese caso Que ese Don Will De que Usted está de acuerdo Que le ponga padrastro Entonces No hay problema Media vez Que haya respeto Con que tenga madrastro Ajá Entonces ella Olga respeta A la pareja del papá Ajá Este No convive mucho Verdad Por el problema De que a veces Depende como la persona Lo trate Cabal así Si usted viene Y mira una Una como De que Digamos que viene usted Y queriendo A conversar Y la como que Ya le hace una mala Mirada Un mal gesto O algo Ni por nada Pues Ella es una gran persona Es la esposa De mi papá Ya ahora Pero Creo que Bueno Con nosotros Casi no platican Mucho Bueno al menos Conmigo no Con mi hermano Sí Pero Este hay otra persona Que esa persona Es bien Pues el modo De ella Es muy diferente Bien diferente Y ella fue Pues esposa De mi papá Cuando yo me dejé Con él Pues él se acompañó Ya Él le gusta Se rebuscó Se rebuscó Un año con una Un año con otra No contaba frío No contaba frío Entonces una de esas personas Pues yo quiero agradecerle Porque yo sé que ve Nuestros videos Quiero agradecerle Porque jamás Me discriminó A mis hijos Qué bueno Y entonces Hasta hacía cosas Que le mandaba cosas Y venía la otra Pues ya saben Ella se la Entonces Decirle a la Amanda De que se Pues la verdad Yo no le guardo Ningún record Porque uno a veces El amor lo hace Voy a decir la palabra A veces lo entontece A uno Usted sintió Noemi Que con ella Usted ningún problema Todo tranquilo A pesar de todo Porque yo con el papá de Olga Yo tenía una vida Que la verdad Decidimos mejor estar solos Yo a él Le había dicho Desde mucho tiempo Si no te sentís cómodo Conmigo Váyense Busque quien lo haga feliz Yo veré mi vida Entonces vino él O sea que usted Lo mandó en otras palabras Usted lo mandó A buscar a quien Hiciera feliz Es que ya no éramos felices Él venía cada dos meses Aquí a veces A veces solo venía Y no convivía Ni con los hijos Le decía yo Mejor estoy sola Y una pareja Así no la quería Así es Bueno está bien Ahí pues la opinión Y la decisión Que tomó Ajá Decirle a la Amanda Que yo no le guardo rencor Porque si ella se enamoró Del hombre Son cosas que se dan Y que a mí me ha pasado De que a veces Uno se enamora Así es Y tal vez Uno El corazón es débil Entonces decirle ahí Que pues la verdad Le agradezco Por unos detalles Que le mandó A mis hijos Que bueno Yo se lo agradezco mucho Porque como le digo A veces Uno de mujer No tiene culpa Sino que a veces El hombre Tiene un poquito Parte de culpa No me lo esperaba Créanme No me esperaba Eso de ella Pues Yo bueno Le voy a decir así Creo que me lo esperaba Más de la otra Y si quieren saber Pues No se pierdan ahí Bueno Lo cierto Pues lo cierto Ahí tenemos también A Mincho Que quería opinar algo Él iba a decir algo Pero esto lo vamos a ver En un próximo video No se pierdan ¡Gracias!